Debería de estar preso Porque deben castigarlo Por causarme este dolor Me apuntó con su miranda Con su voz me encantó Me amarro con su sonrisa Con su voz me amenazó Me quitó como mil besos Y otras cosas de valor Y se dio la fuga A todo un atrasador Ay, métanme los besos Métanme los besos Métanme los besos Que este tipo es un arroz Ay, métanme los besos Métanme los besos Métanme los besos Porque es un atracador Ay, métanme los besos Métanme los besos Métanme los besos Que robó mi corazón Debería de estar preso Métanme los besos 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 Eso De New York Ay, métamelo preso Métamelo preso Métamelo preso Que este tipo es un ladrón Ay, métamelo preso Métamelo preso Métamelo preso Porque es un atracador Ay, métamelo preso Métamelo preso Métamelo preso Que robó mi corazón Bien preso Bien preso Bien preso Preso Bien preso Bien preso Bien preso Preso Espresso, 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 Espresso Espresso, Espresso